Hola, hola, hola. En el día de hoy te vengo a dar una buena nueva. Si estás aquí porque estás buscando un curso de costura para tú aprender a confeccionar tu ropa o reparar alguna ropa o tener tu propio negocio en este mundo de la costura, estás en el sitio indicado. Así es que nada, en el día de hoy te voy a indicar los cursos que vamos a impartir, los temas que vamos a tener y indicarte que si estás viendo este video por YouTube, abajo en la descripción, aquí abajo, abajito, te voy a dejar el link para que te suscribas al canal y actives la campanita. Si no lo has hecho, por favor, hazlo para que así cuando subamos los cursos te lleguen inmediatamente. YouTube te diga que ya los cursos están subidos para que lo puedas ver y aprender. Si estás viendo este video en Facebook, arriba, te voy a dejar el link arriba para que te suscribas a YouTube. En YouTube se van a estar subiendo los videos que vamos a estar impartiendo en los cursos. Así es que lo que necesitas es tomar notas, apuntar y tener el canal para que así si vuelves otra vez a hacer el proceso y se te olvida algún detalle, puedas volver al canal, ver el video y así a poder aprender el paso a paso con nosotros. Así es que recuerda, es totalmente gratuito, no tienes que pagar nada, con nosotros es gratuito. Vas a aprender desde lo básico hasta lo más difícil con nosotros. Te vamos a dar muchos trucos y te vamos a dar lo mejor que es el aprendizaje totalmente gratuito. Así es que recuerda, suscríbete a nuestro canal en Instagram, Facebook y YouTube. Además, si eres emprendedor, además buscamos personas que puedan enseñar a otros el arte de la costura. Si estás en disposición, si deseas ayudar a otras personas a poder enseñarle lo que sabes de la costura a otras personas, créeme que te lo vamos a agradecer si te unes a nuestro equipo. Nosotros necesitamos personas como tú, talentosas, que puedan ayudar a personas que en verdad necesitan aprender. Personas que a veces tienen pocos recursos y no tienen tiempo para ir a una escuela de costura o pagar un curso de costura y poder entonces nosotros hacerle llegar esto totalmente gratuito. Recuerda que si tienes la actitud y puedes poder ayudar a otras personas, nosotros tenemos los medios. Así es que comunícate con nosotros. Te voy a dejar el correo también para que puedas mandarnos un email si estás de acuerdo, si deseas ayudarnos a poder enseñar costura. Si sabes costura y deseas enseñarle a otros, por favor, ayúdanos a poder enseñarle a los demás. Así es que nada mi gente, sin más preámbulos, nos vemos en el primer tema que vamos a estar impartiendo aquí. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube y no estás aquí en los grupos de nosotros, por favor, hazlo para que no te pierdas los cursos. Vas a aprender, vas a aprender, vas a aprender con nosotros. Recuerda, recuerda, recuerda. Así es que nada, nada, nada. Si te ha gustado, comenta, comparte, por favor, para que más personas puedan unirse y más personas puedan aprender. Así es que nada, sin más preámbulos, que el Señor me lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Adiós.